¿Cómo se puede vivir una vida como si fuera soltero? Que necesita de él, que necesita de su compañía, que para eso ella se casó, para estar con él y se casó para estar con él toda la vida. Él también dice que se casó para toda la vida, pero a los siete años esto se le olvida y decide buscar otras cosas, como hacen muchísimos y como quizás están haciendo en este momento en tu casa, tu esposo. A veces hasta la esposa ya hoy en día no podemos decir que no ocurre también con las esposas que se les olvida cuál es su verdadero rol, dentro de este proyecto tan hermoso del matrimonio. Pero vamos a dejar que sean ellos los que nos cuenten cómo fue que esto se resolvió. Yo quisiera preguntarle antes de iniciar esta parte, ¿llegó en algún momento este problema a ser tan serio que tú, Antonia, entendiste que no valía continuar y que quizás mejor era no haberte casado o que sencillamente no valía la pena continuar? ¿Llegó un momento en que tú pensaste así? Sí, llegó un momento en que pensé así. ¿Y se lo dejaste saber a él? No, en ese momento no, me deprimí mucho, también al igual que el demonio me engañó y salí a la calle, yo una persona que soy de mi casa, por el rencor que tenía, un odio, pero en ese momento apareció Dios en mi vida, porque la familia de él son todos cristianos, católicos, católicos, y me dieron una invitación, una invitación a unas catequesis que iban a dar, la abuela de él también vivía muy pendiente de mí, de todo mi sufrimiento, y eso me pareció como déjame ir a ver qué pasa con esto, lo invité a él, él no estaba tan interesado, pero fuimos a ver, y ahí de verdad que encontramos a Dios en nuestras vidas, porque de lo contrario no tuviéramos el matrimonio que tenemos hoy con esta solidez, gracias a Dios que ha sido nuestro sostén, nuestro bastón. En ese lugar donde te invitaron, ¿tú recuerdas realmente qué fue lo que más te impactó de ese lugar? Porque hasta ese momento tú no eras una persona de fe, ni de ir a la iglesia, ni nada de eso, ¿verdad? Hasta ese momento de esa invitación, Dios estaba en algún lugar en tu vida, pero no donde pudiera actuar, ¿no? Pero la pregunta es, cuando tú llegas a ese lugar, ¿qué es lo que te impacta a ti? Bueno, a mí las preguntas, la catequesis que daban y la pregunta que hacían, en una ocasión me preguntaron a mí, yo me paré a dar testimonio de que quién era Dios en mi vida y cuán importante era Dios para mi vida, entonces yo contesté la pregunta, pero en ningún momento aparecía Dios en esos momentos en mi vida, no mencioné a Dios, nada más hablaba de mi hija, mi hija, mi hija, cuando eso nada más tenía una sola hija, el esposo, mi familia, pero no aparecía Dios en mi vida. Y ahí yo misma me, oye, pero Dios sin mi vida. Ahí te diste cuenta que Dios no estaba. Que Dios no estaba en mi vida, porque yo tampoco lo buscaba. Ah, sí. Y de ahí en adelante comenzó todo a cambiar poco a poco, los dos, el poder no decir las verdades cara a cara, poder no pedir perdón, la iglesia ha venido en nuestro auxilio, de verdad, porque el sacramento de la reconciliación ha sido muy importante en mi vida, sobre todo. El poderle pedir perdón a mi esposo de todo el juicio que le hacía, de todas las cosas que yo también he sido capaz de hacerle, de ser una pecadora y que mi esposo me haya perdonado, salir agarrados de mano, después de decirnos tantas verdades, tantas cosas, ha estado el amor de Dios. Ahí yo he visto a Cristo subirse en la cruz por mí. Entonces esto también me ha llamado a mí a subirme a la cruz, a mi esposo, que cuando él se sube yo me bajo, cuando él se baja yo me subo. Y algo que recuerdo siempre, porque nosotros vivíamos amancebados, nosotros decidimos casarnos cuando teníamos seis o siete años juntos ya. Cinco años, sí. Ok. Y el sacerdote... Claro, pues que hasta que no vamos a la iglesia no es matrimonio. Claro, porque esa es la equivocación que tenemos mucho. Sí, claro. Tenemos matrimonio, pero el matrimonio no está todavía. El sacramento no está. Exacto. El sacerdote que nos casó nos regalaba una cruz de bronce, que él decía, yo regalo lo que nadie regala, todo el mundo regala trates, vestimenta, regala de todo, yo regalo la cruz, porque la cruz es a lo que todos le huimos, nadie se quiere subir a la cruz, todo el mundo quiere estar arriba, todo el mundo quiere ser feliz, nadie quiere sufrir. Y decía él, y sin embargo, la cruz es lo que sostiene el matrimonio. Sostiene el matrimonio. Y esto me ha ayudado a nosotros. Entonces, me llama la atención, Antonia, que a partir de ese momento en que tú te encuentras con Dios en aquel lugar, fíjate qué detalle más interesante, o sea, en aquel cuestionamiento, tú te enteras, tú misma te enteras, no todos los que estaban allí, no solamente también tú te enteras, que en todo lo que expusiste allí, Dios no estaba por ninguna parte. Entendiste, Dios te dio la luz para darte cuenta el por qué las cosas estaban mal en tu matrimonio y en tu vida. Te diste cuenta que te faltaba lo más importante, que era Dios, y lo descubriste. Y entonces comenzaste a buscarlo y abrir tu corazón a él. E inmediatamente haces eso, fíjate cómo tú misma dices que comenzó el diálogo. Comenzaste a poder hablar con tu marido, a exponerle lo que estaba pasando y poder buscarle junto una solución a esto. Pero ya no solos, sino de la mano de Dios. Y tú, en el caso tuyo, Tomás, ¿qué realmente...? Tú fuiste al mismo curso, ¿fue verdad? Sí, sí, fuimos juntos. ¿Y qué fue lo que realmente te impactó allí, que te hizo cambiar? Porque tú, a diferencia de ella, tú tenías otra mentalidad. Tú tienes la mentalidad de la calle, de este tipo de buscar el placer allí y todo eso. El cambio de eso a la vida que tú estás llevando hoy, debió ser el fruto de un impacto grande en tu vida con la presencia de Dios. ¿Cómo sucedió eso? ¿Tú te acuerdas? Sí, me recuerdo muy bien, porque precisamente la historia de ella y la mía es totalmente diferente. Yo nací desde pequeño, toda mi familia fue muy religiosa, y yo nací y crecí en valores cristianos. Se me inculcó la fe a la mala, se puede decir así, pero para bendición luego de todo esto, porque al tener esa base, esa base de fe, a mí lo que me hace ir a la iglesia es realmente el ponerme en buenas con mi esposa, reconociendo lo mal que yo estaba haciendo, que es en donde entro, en donde entra la respuesta a una pregunta anterior que me hiciste, que si no sentía yo remordimiento, yo sí. Y ese remordimiento me hizo a mí complacerla e ir con la invitación de mi tía a esa catequesis para adultos. Y es allí en donde comienzo a recordar, eso es el episodio de mi niñez, de lo que yo me había perdido. Yo nunca había tenido una confesión, es decir, una confesión real y profunda como en aquel entonces, que me hiciera luego ir donde aquel a quien yo he dañado, que fue mi esposa en ese momento, a pedirle perdón y a decirle a ella lo que yo había hecho, cosa que ella ignoraba. O sea, tú sentiste en ese encuentro con Jesús la necesidad de reconciliarte con tu esposa, y es ahí también donde tú te abres a un diálogo, pero un diálogo donde tú reconoces lo que has hecho y pides perdón. Exacto. Claro, esas catequesis me ayudaron. Claro. Fueron el detonante para yo poder tener la fuerza de parte del Señor, el espíritu de ir y tanto confesar mi pecado con el sacerdote, como también abrirme a mi esposa. Y lo que encuentro es, lo mismo que me dijo el sacerdote, no te preocupes, que si Dios te ha perdonado, si Dios te ha perdonado, la puerta de la gracia se abrió para ti. Tu esposa no te va a juzgar, no te preocupes, ves con confianza. Yo iba medio temeroso y decía, caramba, ¿y qué será? Realmente allí fue donde yo vi el gran peso de la mujer con la que yo me había casado. Y qué bueno, porque ya a partir de ahí, la solución a mi matrimonio no es una solución ya paulatina, es decir, se comienzan a ver cosas que nosotros hasta ese momento, para nosotros eran difíciles. En aquel momento nosotros teníamos una niña con muchas dificultades que la tuvimos, nació niña especial y después el segundo niño nació en esa etapa, también en esa etapa ya del principio de nuestra reconciliación profunda, nació nuestro segundo niño también especial. Y después de ahí, cinco partos más de niños normales y una familia sólida. Amén, amén. Qué lindo eso, porque fíjate cómo Dios los preparó a ustedes para lo que tenían que enfrentar, o sea, tener unos niños especiales que necesitan un matrimonio sólido, una familia estable, gente que sean capaces de dar y proyectar amor, el amor que ellos necesitan. Ustedes no estaban incapaces de hacer eso en la relación que ustedes tenían antes y en la forma que ustedes tenían antes. Sin embargo, Dios en su misericordia también, para esos niños también dijo, tengo que prepararles a ellos unos padres que puedan ocuparse de ellos y transmitirles el amor que ellos necesitan. Y fíjate cómo los premia también, aunque estos niños especiales también son un regalo de Dios, pero los premia también con cinco niños más que ya son totalmente saludables y que tienen otra forma más fácil de llevar su cuidado. Me llama así la atención mucho el paso tuyo, qué pasó contigo, o sea, esa mentalidad de salir a la calle, de buscar el placer en la calle, ¿se fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Te fue tan fácil dejar eso? ¿O te resistía tú a cambiar eso? ¿O la acción de Dios sencillamente lo transformó todo en un instante? No, no, para mí fue muy difícil. Eso no es tan fácil. Fue muy difícil, sobre todo también enfrentar a esos amigos, que son mis amigos de infancia. Exactamente. Enfrentar el tener ya que alejarme, irme, huir un poco de ese ambiente, pero al mismo tiempo también convivir con ellos, aunque no compartir las mismas cosas y ver cómo poco a poco también algunos amigos han pasado a la otra villa. Qué lindo, sí. Es decir, eso para mí ha sido una de las mejores satisfacciones. No me he hecho yo, no, no, jamás. No, yo no soy el responsable de eso, sino que yo veo que Dios hace su acción, así como la hizo conmigo, la hace con mucha gente. Amén. Y Dios se vale muchas cosas. Nos detenemos ahí un momentito, vamos a hacer una pausa, pero qué hermoso testimonio, de verdad que sí, porque un testimonio así podemos ver, y los amigos están pudiendo ver, de una manera tangible totalmente, lo que es la acción de Dios. en un matrimonio. Así que vamos a hacer una breve pausa con el premio de ustedes. Mis amigos, regresamos seguido.